Hola, nice Green fire, blue fire, yellow, red fire Where's the gold fire? Quita el grande ese, que se verán mejor la llama Quita el grande guantín Ya ha salido mucha llama Ah, pero ahora sale la buena Ya no sale la verde por ahí atrás Aquí vienen los cartones ¡Costra, tío! ¡Costra, tío! Una llama Ya está ahí detrás ¿La ves? Un poquito Esto pegue ya de puta madre